Primero te quiero decir algo, que tenés que ser cauto con la información. Seguramente vos tenés cuadros en tu casa. Vos no tenés un cuadro en el cual haya una cifra, otro cuadro que haya una alarma, otro cuadro que haya un asesinato, otro cuadro que haya una inundación. Pero tenés colgada la televisión. Entonces no mires todo el día noticias si te hacen mal. No las mires porque te hacen mal. Y estás todo el día sobrecargado sobre la misma historia. Está muy bueno lo que estás diciendo. Te pido, puede enojarse, no vengo más. Y aparte, ¿para qué llenarnos de cosas que nos lastiman? Está perfecto en esa línea. Tanta data, aturde, y sobre todo si es data que trucha en muchas ocasiones. Acordate de los cuadros, lo que recomiendan muchos psicólogos o médicos en general es tampoco ver tanta noticia de estas duras y tristes antes de irse a dormir. Digo, sí dosificar, ver en distintos momentos del día, pero a la hora de irte a la cama, pon una película o algo lindo o música, pero no pongas un noticiero. Vuelvo a repetir, vos no tenés un cuadro, otro cuadro, otro cuadro y otro cuadro con cosas que te sobrecargan tu psiquis. No lo tenés. Entonces tenés la tele colgada de la pared, mirá cosas que divertidas, mirá una película, ahora vamos a hablar de eso, pero tenés mucho. Y la información que busques, informate una vez, la información que busques, buscá la que sea fidedigna, que te sirva. Podés ver un caso, es un muerto más, es un muerto menos, no te sirve. Hay muchas fotos, imágenes de adentro de los hospitales. Perdón, y también como usuarios ser responsables de lo que replicamos en nuestras redes, en los WhatsApp de grupo. Esos audios pedorros de gente que no sabemos quién es, que es falso, que es mi prima, mi tía, que trabaja en el Marbranque, un día cuando yo era chiquita, y son todos a muerte, empezás a escuchar, no hay que reenviarlos, básicamente. El problema de condición es delito, es delito, que no se esté investigando ahora porque hay otras prioridades, no deja de ser delito el contagiar pánico y generar malas prácticas médicas, por ejemplo, tomate tal cosa porque mi tía que trabaja en tal hospital dice que hace bien, puede generar una muerte. Eso es delito acá en la Argentina. Vuelvo a repetir, indudablemente estoy acá parado en un canal de televisión que no es lo mío habitualmente, y te estoy diciendo que no mires televisión, te estoy diciendo que en vez de entretenimiento y que te informes en lugares que te van a dar información seria y que no te van a ataladrar con muertos y cifras. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Vos decís dosificar, que la vida fluya alternando lo justo y necesario. Buscar buena información. Y sobre todo que, por ejemplo, con el dengue también está habiendo muertes y esa parte tampoco se informa. Entonces, también sabemos que a la hora de comunicar hay ciertas intenciones, no estoy diciendo nada nuevo, por debajo, ¿no? De ocultar algunas cosas, poner a la luz otras. Exacto. Pasamos de la información. Sí. Rutinas. Importante que estás en casa. Te digo, estoy podrida. Estoy todo el día. Ya votaste la rutina. Doy la vuelta. Doy la vuelta. La lavandina, el gozo, el roto, el roto. La rutina, esto que quiero decir. Sí, ya sé. Le pongo un poco de humor. Le levantás, buscás el lugar para... Lo que haces todos los días. Te levantás, vas a hacer una vez por semana las compras o dos, limpias tu ropa, limpias... Pasé una rutina. Tratá de hacer algo que te mantenga activo. O sea, vos estás aconsejando que tengamos una rutina. O sea, levantarnos con algún propósito, ¿no? Claro. Que nos chupe la cama, el sillón, ¿no? No te pongas exactamente que te quedes, digamos, sin hacer nada tirado en la cama. No. Lo que yo te pido es que, lo que sugieren todos los terapeutas, es que hagas una rutina. Que te levantes, que hagas la cama, que hagas la comida, que hagas algo que te divierta, que te guste. Actividad física con los elementos que tenemos. Porque a mí me pasó eso. Nunca soy de hacer tanto deporte y tampoco tengo las herramientas. Pero ahora descubrí que puedo entrenar en mi casa haciendo flexiones de brazos, sobriendo las piernas sobre una silla, levantando un bidón de agua. Ponerte ropa linda para cenar. Claro. Muy bien. Con la garibot y una cena romántica. Con la garibot. ¿Por qué no? Con Drácula. Muy bien, Drácula. Y aparece el conde en su capa. Usar disfraces. Claro. En el caso de Gordon. Batman. Pero si no querés también hacer la rutina, porque también está el otro... Yo doy el otro lado. Hablá por vos, querida. Siguiente, ¿viste? No, tenemos ese permiso. Estoy deprimida. Estoy harta. Si quiero estar así, también se puede. Expresarse también. Aunque sea un día. El tema de la rutina es importante porque te mantiene activo y te mantiene movimiento. Eso es fundamental. Esperá, volvés a la rutina que quería preguntar. No, la limpieza. ¿Qué es cada dibujito? El primero es la limpieza. Es la limpieza, escribir, tomar la aplicación, mirar la computadora, dormir, hacer todo lo que haces en un día en tu vida habitual. ¿Y eso son pastillas? No, no, no. Eso es bañarte. No, el de abajo. Es el doctor. Es el sartillero. Es el que envado. No, no. No, no. Los que lo están difamando. Es una garrafa de gas. Ya te dije, quiero salir bien. Y acá se toma el palo el doctor. Se toma el palo el doctor. Se pudrió el doctor. Claro. Como Antonia me dice, te odio, vos salís de casa. A todos nos odian los que salimos. Sí, claro. Acá tengo esto. Esto es que, bueno, hay que entretenerse, leer un buen libro, ver una buena película. Sobre todo que ahora haya disposición, quienes pueden tener también, pero es otro tema. Plataformas para mirar. Internet, conexión. Hay plataforma liberada para poder ver esos contenidos gratuitamente. Sí, hay muchas maneras de ver televisión en todo el país. Puedes ver, hay muy buenas series. Tiene una para recomendar y le pone música. ¿Rombo Leferruti? No. Tiene una, dos. ¿El whisky queremos? Bueno, poneme, también tenemos... ¿Qué recomienda, autor de verdad? Te pregunto. No, no. Comedia. Es algo divertido. Me dice, ¿te gusta ficción? Mi señora dice, mira, un montón. Pero la verdad que la que vos quieras... Pregunta médica, ¿pornografía? No. ¿Pornografía? Por favor. Si te gusta ver pornografía, mirá pornografía. Recomienda ver pornografía, doctor. No hay censura en este mundo. ¿Es verdad que su favorita es el doctor Doolittle? Suma. Y la doctora Queen. Sí, ¿dónde me están llevando? Se fue del disco. Y meditación también, decís. Me gusta, el tema de la meditación es lindo. Yoga, mindfulness, son cosas que puedes hacer. Hay aplicaciones también que te va a dormir. Hay aplicaciones para estar tranquila. Entonces... Y además de esto, doctor, porque está bueno mirar películas y series y demás, pero yo a lo mejor parezco viejo, pero está bueno también volver a las cosas manuales y no estar tanto frente a una pantalla. Y buscar, digo, como el otro día mostré a las lechucitas que pinto, está bueno pintar, está bueno hacer manualidades, te dispersa la imaginación. Digo, te lleva a otro lugar que te conecta que está bueno y que no tiene que ver con ponerse frente a una pantalla. Yo creo que es un muy buen momento para, digamos, incrementar la creatividad de cada uno en su casa. Hay gente que estuve, hay gente que lee, hay gente que pinta. Perdón, doctor, ¿quiere que comparta el chiste? Así nos reímos todos. Oh, no, no, no. ¡Qué cosa alegría! Está tentado, boludo. ¿A qué imagen te llevó? Sí, me veo... No, me imaginé a Mauro haciendo manualidades, preparando una Glock. ¿Una Glock? Qué lindo. La pistola Glock. Casera. Ojo que para el final del capítulo de hoy, de este programa, tengo una bomba, ¿eh? De hacer cambios míos. Ah, ah, ah. Una denuncia en Digo. Atención. Una grieta en este sillón. No, no, amor. Amor. Exactamente lo conté. Ampliaremos. ¿Quieres calmar? Y también hay una sobresaturación. Hola. Porque también, si estamos conectados, a mí a veces me da bronca porque veo como la vida de otro y digo, ¿en qué tiempo entrenas? ¿En qué tiempo? Claro, claro. Porque tenés como la depresión. ¡Cocina! ¡Estoy harta de que hagan recetas! Porque pasa eso también, ¿viste? Basta. Este lo pongo esta... Seguramente, si tenés algún familiar solo, conectate ahora de la aplicación Zoom.az. Ah, ya lo hicimos en casa. Que te comunicás con tus hijos o tomás el té a las 5 de la tarde con alguien. Los chicos están usando mucho esto en el colegio también, para conectarse con las maestras, y los maestros. Y quería mostrar algo, fíjate. A ver. Si me ponés la foto de Irma, Irma es una señora que vive sola, que quiero mostrarla para que vea que ahí está. Tenemos autorización de Irma, si ahí está. Irma vive sola, espero que estés viendo. Espero que estés viendo, Irma. No, pobre. Un beso a Irmita, Irmita. Irma, quiero que te levantes el ánimo, que estás muy bien, que tu hijo te lleva todos los días la comida. Son cosas que me llegan y quiero mostrarlo. Porque como ella, hay un montón de Irmas. Hay muchas Irmas. Y hay que salirlos, acompañarlos, ser solidario con cada uno de ellos. Eso forma parte también de la responsabilidad que hablábamos. No solo la responsabilidad a la hora de ver cómo se sacian las necesidades de la ciudadanía en líneas generales, económicamente, sino ser responsables con el que nosotros podemos ayudar y tener a cargo también. Ciudad de Buenos Aires puso un programa de voluntarios para ayudar a la gente mayor y se han anotado, tuvo récord de anotados, también justamente para acompañar a las personas que están solas y ayudarle a llevar los insumos y también quizás un poco de compañía. Termino con esto. Si estás en casa, respetar... ¿Me pongo acá? Sí. Hay gente que tiene la posibilidad de tener espacios en la casa y otra gente que no la tiene. Si tenés espacios, respetá cada espacio. Respetá cada... Que cada uno tenga su espacio. Y la última, caminá. Caminá dentro de casa en lo posible, pero para hacerlo un poco más... Ah, lo hice ayer. ¿Sí? ¿Caminaste? Sí, me volví un poco más. Va, viene, va, viene. Fui al comedor, ahí, pim, pum, pam. No paré, me gustó. Muy bien.